Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un placer de saludarlos. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Ganó Peñarol, ganó 1-0, gol de Matías Areso, un partido donde Peñarol, la verdad, fue un espanto. Peñarol jugó como un equipo en desarrollo. Deportivo Maldonado fue a buscar el partido como un equipo grande. No hay mucho más resumen que esto. El resumen también hay que basarlo en que el culpable del desarrollo del partido después de que Peñarol pasó a ganar fue el propio Darío Rodríguez. Que hizo los cambios tirando el equipo para atrás, que cuidó demasiado el resultado cuando Peñarol tiene jerarquías individuales para jugar a otra cosa. Y no solamente eso, sino que para plasmar en un tablero, en un resultado, algo mucho más de lo que se vio en el partido de hoy con Deportivo Maldonado. Peñarol ganó. Peñarol convirtió un golazo por parte de Areso, lo agarró mal en la salida a Deportivo Maldonado y termina convirtiendo. Peñarol, después del gol, cayó en su rendimiento. Peñarol, tuvo sí figuras claves, tuvo sí nombres claves, pero también tuvo nombres que preocupan en su rendimiento individual. Lo voy a dejar para el análisis, lo voy a dejar para ir hablando en el programa en Dale que va durante la semana. Peñarol tiene que empezar a preocuparse. ¿Por qué? Porque ahora se va a venir la fecha número 6, se va a venir la fecha número 7, que ya está fijada también. Se van a venir cosas. Pero hay que tener claro que Peñarol va también a jugar el Clásico. Que el Clásico va a ser una semana antes de las elecciones. Que tres días antes de las elecciones va a tener un partido entre semana también. Peñarol, con este juego, no tiene para nada seguro ganar el torneo clausura. Que es lo que pretende la institución, que es lo que pretende Ruglio, sacarse de arriba el campeonato uruguayo. Ganarlo con comodidad para no ir a las finales. Peñarol ganó. Peñarol le ganó a Deportivo Maldonado en el Estadio Centenario. Deportivo Maldonado, la verdad, arrasó con todo en la segunda parte. Salió a ganarlo, salió a jugar como un equipo grande, salió a llevárselo por delante a Peñarol. Se lo llevó por delante, desde el juego, tocando contra el piso, triangulando, ganando por banda. No tuvo claridad, no tuvo definición Deportivo Maldonado. Mereció el empate, pero el fútbol no habla de merecimientos nada más. Habla de que hay que mandarla a guardar. Le faltó eso a Deportivo Maldonado, le faltó ser contundente, le faltó aprovechar cada una de esas situaciones. Pero hoy ganó Peñarol y dejó una cantidad de comillas a lo largo de todo por su rendimiento. Jugó poco, jugó mal, jugó feo. Y fue menos que Deportivo Maldonado.